El delantero argentino de los Tigres de la UANL, Ismael Sosa, quien se perdió las dos primeras jornadas de la apertura 2017, podría reaparecer esta semana ante Cruz Azul o ante Gallos Blancos del Querétaro en la Copa MX. El Chuco realizó trabajos con balón desde el sábado pasado y este lunes lo hizo al parejo de sus compañeros, luego de que sufriera una contusión severa en el pie derecho durante el encuentro por el campeón de campeones ante Chivas.